Bienvenidos amantes del freestyle una vez más aquí a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy simplemente estoy grabando esta introducción para daros un poquito de contexto de lo que vais a ver que es una pequeña entrevista que me hicieron el domingo 23 justo un día después de lo que fue mi nacional por eso si me veis un poquito así como trabado, cansado es porque todavía arrastraba un cansancio brutal pero aún así había que cumplir con la fecha y había que estar y apoyar una vez más al país, a Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial y Riku en el pecho, tenían la final nacional de Rey de Barras ya terminaban por todo lo alto con esta gran competición donde han estado multitud de freestylers batallando siendo pues eso, los mejores del país de Guinea Ecuatorial y bueno pues querían conectar conmigo en vivo y en directo que además han hecho un más todóntico esfuerzo para desde allí con lo complicado que es pues hacer un streaming de calidad y poder retransmitir la final nacional de Rey de Barras la última jornada en pleno vivo y en directo así que sin más dilación os dejo con ese pequeño extracto, con esa pequeña entrevista la verdad que me he sentido muy querido y muy respaldado por la gente de allí felicitar a Del Mati, a la gente de producción, de realización, de la organización en general de Rey de Barras que la verdad están haciendo algo histórico en Guinea Ecuatorial, concretamente en Malao que es donde se ha celebrado esta final nacional de Rey de Barras sin más dilación, dentro vídeo Buenas, buenas noches Hola Rodrigo, ¿me escuchas? Hola, hola, hola Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Un placer, Reina, un placer Vale, un placer conocerte, Rodrigo Un placer hablar contigo Igualmente Igualmente Vale, te voy a la nacional para los que no sabéis con quién es Rodrigo, Rodrigo Quesado Es un influencer, un youtuber Quesada, mejor dicho Es un influencer, un youtuber Y está en España Es español Y es el mayor patrocinador de lo que es esta liga en las redes sociales Muchas gracias por la labor que está haciendo, Rodrigo Quesada Gracias a vosotros, por supuesto Por el empeño que le ponéis Por la pasión que le ponéis desde Guinea Ecuatorial A todo lo que hacéis Ya no solo al rabia, a las batallas Y bueno, que hay menos que aquí desde España Pues brindaros ese apoyo Pues ya sea económico, en redes sociales De la manera que sea Para que disfrutéis, os lo paséis bien Y podáis crezcar también en este ámbito profesional de las batallas Que la verdad que sois muy buenos Tenéis mucho talento Y simplemente hay que trabajar en ello Muchas gracias por tus palabras Oye, Rodrigo, tengo una preguntita Me gustaría saber Sí, dime Aproximadamente en este instante Más o menos cuánta gente nos está viendo Pues yo realmente no tengo el dato Pero en cuanto acabe el evento Y demás Seguramente que serán miles de personas Las que os hayan visto A lo largo de las retransmisiones Tanto en Youtube, en Twitch Y donde podamos llegar Llegar el evento Así que bueno De todas formas Es cierto que antes de este evento Otros vídeos acerca de la liga De Rey de Barran Que es ese gran proyecto De freestyle y batallas Ha tenido pues miles y miles De visitas En ciertas batallas De la jornada Freestyle es muy bueno Estamos hablando pues De 10.000 visitas Para arriba por vídeo Así que es todo un éxito Y cuando acabe La nacional Seguro que es mucha más gente La que se suma a ello Ok Oye Rodrigo ¿Crees que con este paso Que estamos dando De aquí a un tiempo Podremos estar participando En ligas internacionales Con respecto a lo que estás viendo Desde ya? Sí, por supuesto Por supuesto Ya no solo en nivel Sino por oportunidades Que ya se está trabajando Desde España Con marcas potentes De freestyle ¿No? Y ligas profesionales De aquí A nivel internacional Va a ser el caso De Urban Roosters Que se está trabajando en ello Ya lo anunció El propio CEO De la empresa De Urban Roosters Que en la liga profesional De freestyle La FMS Que está en España Que está en Chile Que está en Argentina Y en otros tantos países De Latinoamérica Y quieren brindarle La oportunidad Por lo que está haciendo Rey de Barras Y por lo que está haciendo La gente de Guinea Ecuatorial Pues tratar de dar Esa oportunidad Al campeón O a quien estimamos oportuno El día de mañana Debido a su nivel y talento Hay muchos A los que podríamos elegir Pero bueno Veremos finalmente Como Urban Roosters Lo decide Pero sí Se está trabajando en ello Y el día de mañana La gente Los raperos Los freestyle Y salir de Guinea Ecuatorial Tendrán la oportunidad Claro que sí Bien Rodrigo Has logrado ver La batalla De hoy ¿No? He estado viendo He estado viendo Varias batallas La verdad Me llena de orgullo Ver a muchísimos De los freestylers Con la ropa De mi marca ¿No? Con un RQ en el pecho Hoy traigo yo La de Tadang También Con un RQ en el pecho La verdad Así que es un orgullo Estoy partiendo A seguir ayudándola Seguir ahí dándole muy fuerte Y nada A seguir y a disfrutar Pasarlo muy bien Sobre todo Bueno Rodrigo Muchas gracias Por los ánimos Gracias por los consejos Bueno Hay un freestyler Gracias a vosotros Hay un freestyler Que pregunta ¿Quién es tu favorito Entre todos? A ver Yo soy mucho Es que El que lo diga Yo está feo Pero yo siempre Desde que lo vi He sido mucho De Golden Boy La verdad Ah Golden ¿Dónde está Golden? Pues Rodrigo Pero si están muy buenos Tenéis mucho talento Ah Golden Pues para los que no saben Quién es Golden Este es Golden Y es el favorito De Rodrigo Te puedes sentar Rodrigo Tienes unas Tienes algo Que preguntar a Golden Nada Golden Simplemente Gracias Por representar Guinea Ecuatorial Gracias por Por llevar la marca Espero que estéis disfrutando Todos Tanto Golden Como Como el resto Y bueno La pregunta Para Golden Simplemente es Que esto es histórico ¿No? Lo que estáis viviendo El día de hoy En Guinea Ecuatorial Es un precedente Un antes y un después Con streaming Con la gente volcada O sea Estáis viviendo algo histórico Hoy en Malabo ¿No Golden? Y es Para nosotros Los cristalers Sobre todo Los que estamos aquí En la competición Es algo muy importante Y nuevo Porque todavía Nunca se ha hecho algo así A nivel A una escala tan grande Y Hemos venido aquí A hacer lo que sabemos hacer Y disfrutarlo Que bueno brother Muchísima suerte Y ojalá Que siga dando Tan buenas rimas Y tan buen nivel Saludo Vale pues nada Rodrigo Muchas gracias Eso ha sido todo Hasta ahora A ti reina Muchísimas gracias Malabo Pasarlo muy bien Viva Rey de Barra Se recuena el pecho Besitos Guinea Ecuatorial Besitos Te queremos Abrazos Saludos De parte del público nacional Gracias por vergua Ni siquiera Así no Besos No Ni siquiera și Veo Como Mira